Antorcha TV Periodismo crítico Antorcha TV Periodismo crítico Campesinos integrantes del movimiento antorchista llegaron hasta la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca para exigir a su titular Joaquín Guzmán Avilés la entrega de mil toneladas de fertilizante que debieron haber entregado desde hace un mes a decir del ingeniero Guillermo Piña Mina, integrante del Comité Estatal del Movimiento Antorchista en Veracruz la CEDARPA ha incumplido con la entrega de cerca de mil toneladas de fertilizante subsidiado al 50% señaló que desde hace un mes los campesinos depositaron el 50% que les correspondía sin embargo no se les ha entregado el fertilizante que les corresponde pero la CEDARPA no ha cumplido la entrega de fertilizante ellos buscaron a la empresa proveedora para que inmediatamente que el campesinado depositara su 50% pues se les hiciera la entrega de fertilizante cosa que no ha sucedido hemos tenido reuniones, acuerdos de que ya en estas semanas se va a asistir se trata de más de 5 mil campesinos los que se ven afectados por la falta de entrega del fertilizante pues el tiempo de fertilización está por terminar lo que provocaría grandes afectaciones a sus cultivos en este sentido dijo que el gobierno del cambio los que tanto prometieron hacer las cosas de manera distintas en favor de los veracruzanos en los hechos no se está cumpliendo pues la realidad es que la situación del campo está muy mal ya que los productores están abandonados por el gobierno no hay una acción que se vea que están pues verdaderamente interesados y dispuestos a apoyar a los productores por lo anterior señaló que ante la nula atención por parte del gobierno el movimiento entorchista está programando una marcha para exigir a la CEDARPA cumpla con su compromiso pues lo único que han estado haciendo es atendiendo a los productores sin embargo no han resuelto su problemática pero no es lo mismo atender que resolver y entonces nosotros estamos exigiendo que resuelvan verdad si no nos quieren recibir que no nos reciban pero la cosa es que el beneficio llegue a los productores pero esa es la situación o sea no basta con que no nos reciban lo que nosotros queremos y exigimos es que resuelvan atendiendo a las peticiones de los productores informó para ATV desde Veracruz Itzel Miranda Antorcha TV periodismo crítico en más información en el Estado de México en el municipio de Jiquipirco gracias a las gestiones del movimiento entorchista se logró la construcción de una preparatoria tenemos la necesidad de estudiar bueno más que nada y más que está nuestra disponibilidad la escuela la escuela cerca de nuestro domicilio en Jiquipirco Estado de México la comunidad de San Bartolo Xtotitlán no contaba con una institución donde se impartieran educación media superior es por eso que Antorcha se dio a la tarea de gestionar una escuela preparatoria y es así como los jóvenes de este lugar ya pueden asistir a un bachillerato cerca de sus hogares pues los profesores pues más que nada están bien explica bien la escuela de bachillerato Nueva Creación actualmente cuenta con 40 alumnos en una sola aula con baños y espacios recreativos hasta ahorita los alumnos han trabajado de una manera muy accesible se han prestado hemos ahorita trabajado solo el taller de danza y se ha trabajado muy muy bien a pesar de que son muchos hay buenas respuestas nosotros trabajamos a la par del sistema de bachilleratos todas las materias que trabajamos pero también con la organización con el movimiento de Antorcha pues tratamos de sensibilizar un poco más a los alumnos que ellos vayan entendiendo o creándose una idea diferente de la sociedad a pesar de que el lugar es prestado por el municipio aún las instalaciones no son las adecuadas para que tengan una educación digna sin embargo Galilea quien cursa el primer semestre se muestra feliz y motivada por tener una prepa en su comunidad no importa donde estés sino que tú aprendes o sea no importa el lugar donde en qué condiciones estés sino que tú aprendes donde sea todo es cuestión de que tú quieras estudiar cabe resaltar que esta escuela es de gran ayuda para los habitantes de Oxtotitlán ya que sus hijos ya no se van lejos a estudiar y les ayuda en su economía sí, yo sí me siento bien porque yo le ahorro algo dinero a mis papás porque sí, en lo de pasajes y eso pues sí está un poco más Antorcha seguirá con gestiones ante diversas instituciones gubernamentales para que estos jóvenes estudiantes tengan las instalaciones adecuadas como una sala de cómputo un laboratorio instalaciones deportivas entre otras todo esto para que reciban una educación de calidad mencionó Leonel Navarrete líder del antorchismo en Jiquipilco donde también la lucha organizada rinde frutos es en el municipio de Tepeyahuaco, Puebla donde campesinos se beneficiaron con apoyos para el campo gracias a la gestión que encabezó el movimiento antorchista 115 productores de maíz y frijol se beneficiaron con fertilizante que les permitiera obtener una mejor producción a los campesinos beneficiados de las comunidades de Tetipanapa, Techachalco, Isoteno y Chichicuaptla se los otorgó a cada uno tres bultos de 50 kilogramos de urea y dos botellas de un litro de insecticida para que el productor tenga la oportunidad de mejorar sus cosechas y mejorar sus ingresos el líder de antorcha en el municipio Juan Carlos Merino Rivera expresó que la gestión se realizó ante la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural ante lo que se dio una lucha ardua y constante para poder obtener el apoyo para los campesinos reportó por Antorcha TV Irma de los Santos En San Luis Potosí habitantes de diversas comunidades de la capital se reunieron en la unidad administrativa municipal ante la negativa de esta dependencia por resolver sus demandas más sentidas la información completa en la siguiente nota Habitantes de la colonia 6 de junio de la capital del estado encabezados por los responsables de Antorcha Popular se manifestaron en la unidad administrativa municipal para exigir la solución a sus demandas planteadas en el pliego petitorio presentado desde hace dos años y que no han tenido solución Por eso nosotros nos vemos en la necesidad de organizar a la gente de tocar puertas y venir aquí a hacer uso del artículo octavo y noveno el derecho a la manifestación nosotros compañeros que hoy nos acompañan quiero decirles que no vamos a descansar hasta ver resuelta esta demanda que hemos arrastrado varios años Una comisión fue atendida por funcionarios que se comprometieron a resolver algunas demandas como la reparación del alumbrado público sin embargo Salomón Ávila Ávila dirigente de Antorcha Popular de la colonia informó que aún quedan demandas pendientes como la pavimentación de algunas calles por lo que esperarán un tiempo prudente para que sean resueltas pues de lo contrario tendrán que volver a manifestarse Aquí nos estamos presentando para seguir insistiendo que nos cumplan con las peticiones que se le han hecho yo personalmente le he entregado papel y nunca ha cumplido tengo unos tan sencillos que es increíble que no lo cumplan tan solo les pedía yo que fueran a reparar unos juegos infantiles ya tienen más de un año y ni siquiera eso pudieron cumplir les estamos pidiendo también que hagan un proyecto del jardín yo no sé si ya lo hayan hecho o está en proceso calles para pavimentar seguridad sobre todo Para mí hay mucha inseguridad hay gente que hay unas personas que realmente no tienen de comer no sé cómo se les puede ayudar Ahí esa colonia siempre ha estado nosotros los antorchistas ya estamos muy hartos y no lo vamos a permitir no vamos a tolerar este tipo de gobiernos nosotros por eso ahora estamos haciendo uso de nuestros derechos estamos aquí manifestándonos de que nos resuelvan esta demanda están pendientes las pavimentaciones la remodelación del jardín las lámparas que siempre están fundidas realmente nosotros no lo vamos a tolerar ahorita pues vamos a pasar una comisión de 10 personas y pues esperemos que sean respuestas favorables nosotros vamos a sentarnos a dialogar y vamos a seguir hasta que nos resuelvan todas las demandas que tenemos por parte del movimiento antorchista Esto ha sido todo por hoy es un gusto que nos haya acompañado en una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV yo les espero mañana con más información lo invito a que nos sigan en nuestras diversas redes sociales se suscriban a nuestro canal de YouTube y visiten nuestra página de Internet www.antorchacampesina.rg.mx por el gusto de su atención les deseo que tengan un excelente día www.antorchacampesina.rg.mx 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 ¡Gracias!